El millonario David Robbenstein advierte que la inflación será difícil de reducir para la FED. Como tal vez algunos recuerdan, Paul Volcker fue el presidente de la Reserva Federal en 1970, el cual trató de eliminar la inflación desencadenando dos recesiones en el proceso. Y él dijo algo muy cierto. Una vez que los precios suben, raras veces bajan, y esto aplica desde la comida hasta los salarios. Y sí, es cierto que la gasolina ha bajado, pero debe tener en cuenta que aún estamos usando la Reserva Estratégica de Petróleo, la cual ahora está en los niveles más bajos desde el 1984. La economía estadounidense está en su segundo año de inflación. Y muchos creemos que el problema fue que la FED no tomó acción a tiempo, y ahora tendremos que sobrevivir una campaña agresiva de tipos de interés por parte de la FED y su presidente, Jerome Powell. Pero como nos dice David Robbenstein, el inversor multimillonario y cofundador del Descartes Light Group, los precios pueden tardar en normalizarse. En una entrevista la semana pasada, Robbenstein le dijo a Fox Business que espera que la inflación disminuya levemente para fin de año y que el índice de precios al consumidor probablemente caiga entre 2 a 4%, dependiendo de la producción de petróleo de la OPEC. Él dice, Por el momento, creo que va a ser difícil lograr que la inflación llegue al 3 o 4% para fines de este año. Ahora está en un rango de 6 a 8%. La FED ya aprobó cuatro aumentos consecutivos de las tasas de interés, incluido dos aumentos consecutivos de 75 puntos básicos, y señalaron que continuarán elevando las tasas de los fondos federales hasta que haya evidencia clara de que la inflación se ha desacelerado. Estamos en espera de lo que sucederá el próximo jueves, y muchos coinciden en que el aumento estará entre 75 puntos básicos, y que tal vez, para el próximo año, veamos un alivio en las tasas. Según Rubinstein, si la FED realmente aumenta los 75 puntos básicos, la inflación podría bajar al 6 o al 5% solamente. Pero tengan en mente que la tasa de desempleo cayó el 3.5% en julio, igualando un mínimo histórico registrado en víspera de la pandemia del COVID-19, pero aumentó al 3.7 en agosto. La pregunta clave es, ¿cómo garantizamos un aterrizaje suave, como se nos prometió, mientras controlamos la inflación sin llevar a la economía a una recesión, y hacer que miles de trabajadores pierdan sus empleos? Y tenga en mente que Powell claramente nos dijo que el proceso sería doloroso para los hogares, y muchos perderían sus empleos. Yo, personalmente, espero que el aumento sea entre 50 y 75 puntos básicos. Pero existe un consenso creciente en el Wall Street de que la Reserva Federal desencadenará una recesión mientras lucha contra la inflación con tasas de interés más altas. Las tasas hipotecarias casi se han duplicado desde el año pasado, y algunos emisores de tarjetas de crédito han aumentado sus tasas al 20%. ¿Acaso es usted uno de ellos? Según Powell, si bien las tasas de interés más altas, el crecimiento más lento, y las condiciones del mercado laboral más suaves reducirán la inflación, también traerán algo de dolor a los hogares y las empresas. Estos son los costos desafortunados de reducir la inflación. Pero el no restaurar la estabilidad de precios significaría un dolor mucho mayor. Ahora recuerde, yo no soy asesor financiero, soy realtor y agente inmobiliario. Y recuerde, educación y paciencia es la clave para tomar la decisión correcta en el momento correcto. Y dame un like y suscríbete. Esta información que comparto es para fines informativos, pues deseo compartir con ustedes la información que comparto con mis clientes para que así ustedes puedan también beneficiarse y estar al tanto de lo último que está sucediendo en el mercado de bienes raíces. Les incluyo el link del artículo en la descripción para que puedan leerlo y hacer sus propias conclusiones. Hasta la próxima.